Hola, bienvenido a este video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo podemos crear un banner para nuestra página web creada con Google Ads. Por si no me conoces, mi nombre es Neyla Pinto y te voy a invitar a que te suscribas al canal y que actives la campanita. Tengo un video que te voy a dejar para que lo veas, cómo hacer invitaciones digitales para este formato. Para hacerlas con este sitio web que es donde me han hecho la pregunta y es la razón por la que hago este video. Te voy a comentar algo que pasa mucho cuando trabajamos con este sitio. Hay configuraciones que no toma en cuenta. Nosotros, para hacer el diseño, generalmente me ha pasado, es que cuando estamos haciendo nuestro diseño y, por ejemplo, hacemos nuestro banner, podemos seguir una plantilla X y cuando hacemos lo que sería la vista previa, o sea, para verlo en los celulares, se distorsiona o se pasa lo mismo cuando hacemos en una tableta o en la página web. Entonces, a veces no se ve la información completa. Lo que yo hago o lo que decidí hacer para evitar este tipo de problema es configurar tamaño. En este caso yo, la mayoría de los diseños son para ver en los teléfonos celulares. Así que yo hago un diseño, mi plantilla la paso a un diseño tamaño A4, es decir, un tamaño en formato vertical. Esto, el alto de la plantilla, o sea, una hoja A4, vamos a ver cuánto es que mide, mide 21 centímetros por 29 centímetros de alto. Lo que sería el alto puede variar dependiendo de cómo tú quieres el formato de la página web, es decir, cómo quieres, te vamos a cerrar acá, cómo quieres que se vea tu página web si quieres un título que sea tipo encabezado, que sería de esta manera, que es como se ve en la mayoría de los sitios web, donde no cubre todo el porcentaje de la página. También tenemos el que sería encabezado grande, donde ocupa un porcentaje como un 75% de la pantalla y portada sería cuando tú ingresas desde un celular o una tablet o desde la página web y ocupa toda la pantalla al ingresar. Te vamos a mostrarte la vista previa. Este sería cuando tú ingresas en el computador y se te ve todo el fondo. Vamos a imaginar que aquí hay una imagen de fondo, se vendría la portada. Así se vería en la tableta gráfica y así se vería en el celular. O sea, el formato de portada es la imagen que se va a mostrar de fondo completita cuando tú ingresas en el celular. Lo que pasa en este tipo de diseño cuando estamos trabajando es que se distorsiona. Entonces, si hacemos el diseño en una hoja y nos basamos, por ejemplo, en el formato del computador, cuando hacemos esto se va a distorsionar muchísimo la imagen. O sea, se distorsiona. O se cortan las letras o no sirve. Entonces, yo lo que hice para solucionar ese problema es que lo baso en un formato vertical y utilizo, por ejemplo, un tamaño A4. La mayoría, como te comenté, de los diseños lo hago es para los celulares. Lo que te puede variar un poco es el tema de que si quieres ubicar tu imagen, que no sea en portada, sino que sea más pequeña, ahí sí puedes jugar. Y en vez de hacerla de 30 centímetros, hacerla un poco más corta. O sea, definir más corta tu imagen para que puedas hacer el diseño. Esto que te voy a explicar acá, yo lo aplico y me sirve muchísimo. Yo estoy trabajando en Canva. Si quieres hacerlo en PowerPoint, me lo dejas saber en los comentarios. Y voy a buscar, yo generalmente, para las invitaciones, te voy a mostrar acá que tenemos en la sección de plantillas, pongo invitación. Voy a hacer Enter. Y aquí tenemos unos modelos de invitaciones. Vamos a seleccionar este diseño. Vamos a hacer clic sobre este diseño. Y vamos a trabajar en base a este. Este ya me está configurado a este tamaño y tiene todos los elementos. O sea, yo hago el diseño y lo trabajo de esta forma. ¿Qué pasa? Que yo, actualmente, no hago el diseño ni el fondo con texto. Es decir, yo no cargo la imagen, al menos que sea algo más profesional que tenga que hacer. Al menos que tenga que hacer el diseño con un poco, para ver cómo decirlo de una mejor manera. Al menos que tenga que hacer algo de diseño gráfico, porque sea demasiado detalle y todo eso. No lo hago ya con texto en las imágenes. De hecho, se recomienda a los sitios jueves escribirle los textos manualmente para el tema del SEO. Así que, no es el caso de este diseño. Pero yo ya no lo hago así. Yo voy a duplicar esta plantilla que tengo acá creada. Solamente para configurar lo que sería el tema de, o sea, los textos para guardarla. Entonces, yo, ya lo que yo hago y me funciona es hacer mi diseño. O sea, yo dibujo mi diseño en el formato A4. Dibujo todos los elementos. ¿Y qué pasa? Hago solamente el fondo. Cuando yo diseño el fondo, trato de que todo el espacio del centro quede completamente vacío. Esto me va a servir después, más adelante, para usarlo en los demás detalles de la página web. Pero yo trato de que el diseño quede completamente vacío acá en el centro. O sea, lo trato de dejar lo más vacío posible en la parte del centro para yo poder trabajar. Por ejemplo, este arco no lo quiero. Vamos a eliminarlo. Solamente que trabajo el diseño. Y si, por ejemplo, tengo imágenes en esta parte. Entonces, yo trato de que ponerlas a la orilla y no ocupo el espacio. Trato de no ocupar el espacio para el diseño. Voy a hacer clic en compartir y te voy a descargar solamente la página 1. Cuando estamos en Canva, si quieres aprender a usar Canva, tengo unos videos. Si no, me lo dejan saber en los comentarios. Yo trabajé con la plantilla, una plantilla que ya estaba prediseñada. El tamaño está en formato A4 o formato carta. Voy a descargar. Hago clic en descargar. Voy a seleccionar la página 1. Yo generalmente trabajo con formato PNG, así tenga fondo, porque las imágenes quedan más nítidas. Y hago clic en descargar. Acá se descargó la imagen. Ahora me voy a mi página. Hago clic en cambiar imagen. Hago clic en subir. Voy a seleccionar la imagen y hago clic en abrir. Aquí la imagen ya se subió. Mira, yo le eliminé lo que sería el fondo, la parte de... Yo le eliminé lo que sería la parte del borde. Si se lo hubiese colocado, acá los bordes sí se verían. Se verían, pero lo eliminé. Entonces acá yo tengo esta configuración y en este ícono que tengo acá es para anclar la imagen. Si yo quiero, acá está en el centro. Es decir, ella me está mostrando solamente el centro de la página. Si yo hago hasta arriba, ella se va a subir y se va a posicionar la imagen. O sea, dependiendo de donde lo esté viendo, ella va a centrar su imagen en la parte donde yo anclaje la imagen. Por ejemplo, acá voy a quitarle esto. Esto es para facilitar la lectura. Se la voy a deshabilitar y se ve de esta forma. Entonces vamos a mostrarte la vista previa. Acá el encabezado lo tengo en encabezado portada. Vamos a la vista previa para que veas cómo se va a ver en nuestro celular. Este tipo de encabezado portada me cubre, como te mencioné, toda la página. Si te fijas, ves cómo queda la página. Queda exactamente el diseño que yo creé. Básicamente yo lo trabajo sobre todo para las invitaciones. De esta forma centro mi diseño directamente a los celulares. Pero sin embargo siempre le doy una vueltita como se ve acá en la tableta. Ve que como los centré en la parte superior, ella siempre va a buscar la forma de mostrarse los mayores detalles de esta manera. Y acá se ve de esta forma. Si yo, vamos a minimizar un poco. Voy a cerrar. Si yo, por ejemplo, centro el diseño en la parte del centro. Este como tiene muchos elementos, me va a servir. Pero si yo centro el diseño en la parte del centro, voy a ir nuevamente a la vista previa. Se va a ver de esta forma. En la computadora solamente vas a entrar en la parte del centro. Mira que no se ve en la parte del centro porque ahí no tenía nada colocado. Si veo acá en la tableta, acá se ven algunos detalles. Y acá se ve siempre completo porque, bueno, la imagen ya está configurada. Y en el celular, como yo la hice en formato vertical, este, o sea, yo la hice en formato vertical. La paso te mencioné, la hice en formato vertical porque quería que la imagen se viera bien en el celular. Sin embargo, como ves, no se ve tampoco mal en la computadora. Así que, o sea, básicamente es tratar de que el diseño no me ocupe mucho lo que es el centro. Y no colocarle imágenes tampoco en el centro. No te lo recomiendo. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer el diseño y no quiero utilizar la fuente que me ofrece acá, por ejemplo, el Google Isai, sino que quiero hacer un diseño lindo, quiero ingresar un logo, quiero ingresar detalles. Yo no quiero que utilizar lo que está acá por defecto, porque son cosas muy básicas. No quiero utilizar nada de eso. Entonces, yo puedo hacer, mira, a ver, te voy a mostrar. Imagínate que este es el diseño. Ahora, ve, yo voy a, ve lo que vamos a hacer. Yo voy a cerrar acá. Voy a borrar todo lo que tengo acá. Todo en lo que sería el fondo de mi imagen. Y voy a dejarlo así como está. Lo voy a dejar este. Esto sí lo voy a colocar más chico. Esto lo voy a, y lo voy a dejar así. Yo nada más quiero solamente utilizar este texto. O sea, yo hice un diseño y quiero que esto funcione. Entonces, la parte que voy a colocar acá, lo voy a hacer también con imagen, pero fíjate que lo vamos a hacer con imagen en fondo transparente. Yo voy a hacer clic en compartir. La voy a descargar. Hago clic en descargar. En formato aquí. Bueno, yo tengo la versión Pro de Canva, así que me va a permitir descargarlo en formato PNG transparente. Hago clic en 2. En el caso que tengas la versión gratis, tú lo descargas y después con la página remove.bg puedes quitarle el fondo. Te voy a dejar el link para que vayas y vea cómo se hace. Es súper fácil. Ahora hago clic en descargar. Ahora me voy a mi sitio. Voy a hacer clic. Hago en imágenes. Hago clic en subir. Voy a seleccionar la imagen que acabo de descargar. En este caso la imagen era preferiblemente no hacerla en ese tamaño, pero aquí con esta herramienta la puedo cortar. Así que yo lo que voy a hacer es solamente con clic sostenido, arrastro, subo. Y ahora después que subir la imagen voy a eliminar este texto. Voy a agarrar la imagen que acabo de descargar y la voy a subir acá. Con clic sostenido yo lo que hago es subir y arrastrar. Acá puedo cambiar el tamaño. Y voy acá. Voy a anclar que se ve acá para que se vea el diseño de las flores y mira cómo se ve. Ahora voy a hacer en la vista previa de cómo se ve nuestro diseño. Ve cómo se ve en nuestro celular. Así se va a ver en lo que sería nuestra tableta gráfica. Y me falta la parte del computador. Se va a ver de esta manera. Fíjate que automáticamente me centra el diseño y lo configura. En este caso, bueno, yo en el primer diseño original yo lo que haría es cambiar esto para que no me cubra tanto el espacio. Si quiero que se vea también bien en el computador. Voy a cerrar la vista previa. Y aquí vamos a probar también. Esto también se trata de probar. De probar para que las cosas queden bien. O sea, vamos a hacer encabezado. Vamos a hacer la vista previa. Aquí lo que dice fue hacer el tipo de diseño, tipo encabezado. Cómo se ve. Así. Y así se ve en el teléfono. Mira que ya no se ve la imagen completa. Sino que se ve hasta un porcentaje. O sea, como 80%. Sí, como 60%. Si te fijas, mira que ella siempre se va a centrar a que salga la parte de arriba. Porque la configuré en que enfoque en la parte superior, que es donde está el diseño. Esta, o sea, esto es. Este es probar. Este es probar. Diseño. Sin embargo, la recomendación es que trates de que los diseños no cubran la parte del centro. O sea, que dejas el centro lo más vacío posible para que puedas hacer la parte del banner. Te comenté que esta la hice en tamaño A4 porque quería un formato vertical algo parecido al celular. ¿Viste cómo funcionó? Así que, si quieres aprender a diseñar. O sea, yo utilicé un diseño acá directamente de Canva. Y no expliqué cómo hacer este tipo de cosas. Porque bueno, ya estaba una plantilla prediseñada. Pero si quieres aprender a diseñar unos banners que queden mucho más profesionales. Colocarle los elementos. Bueno, haces saber en los comentarios. Y bueno, recuerda que te puedes suscribir al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Próximo video. Chao, chao.